Vean compañeros y sobre todo a los costarricenses les quiero decir algo. El diputado Acuña acaba de poner el dedo en la llaga. Y les quiero preguntar a ustedes, señoras y señores diputados, ¿qué tiene que ver este regalo que le vamos a dar a las grandes empresas de dejar de pagar un impuesto que ya pagan con salir de la lista negra de la Unión Europea? No tiene absolutamente nada que ver. Le vamos a regalar a estas grandes empresas la posibilidad de no pagar un impuesto sobre dinero que generaron aquí con empresas costarricenses. Mandan su dinero afuera, se ganan un montón de plata y cuando lo vuelven a traer no pagan un 5. Y yo les pregunto, ¿qué tiene que ver eso con salir de la lista negra? Absolutamente nada. Eso tiene que ver con perdonarle dinero a grandes empresas. Y de verdad que nos deberían poner a pensar. Nos debería poner a pensar si empresas como la FISE, Promérica, Bax San José, Durman Esquivel, Banco General de Costa Rica, GMC Costa Rica, Dos Pinos, Borges y Asociados, Banco Internacional, Banco Improsa, Rekit y Coca-Cola, no deberían seguir pagando este dinero. Aquí les estoy viendo la cara a diputados de provincias, a diputados de provincias que vienen a pedirle plata al gobierno para escuelas, para carreteras, para que los puentes no se nos caigan poniendo en peligro la vida de los costarricenses. Y le vamos a perdonar a estas empresas 12 mil millones de colones, casi 22 millones de dólares, que ya hoy tienen que pagar. Y lo pagan por resolución de la Sala Primera, que fue ratificado por la Sala Constitucional. Nuevamente les pregunto, señores diputados, ¿qué tiene que ver esto con salir de la lista negra? ¿Qué tiene que ver con las peticiones que nos está haciendo la Unión Europea? No seamos hipócritas entonces, les vamos a regalar esta plata a empresas que ya están pagando y estamos contribuyendo de una u otra manera a seguir inclinando la carga impositiva sobre los más pobres y los más necesitados y dejando a las empresas ricas y poderosas sin pagar el dinero que ya están pagando. Y les repito, nadie me ha podido contestar esa pregunta. ¿Qué tiene que ver esto con salir de la lista negra? ¿Qué tiene que ver? A la diputada Roja, yo más de una vez le pregunté en la comisión, ¿pero por qué no van a pagar? Si cualquier costarricense que produce aquí, que agarra su renta, que ya pagó sus impuestos y que va a depositar ese dinero en un banco para generar mayores ingresos, tiene que pagar un 15%. A ver, ¿por qué no me contestan esa pregunta? ¿Por qué no me responden dos preguntas, básicamente? ¿Qué tiene que ver esto con salir de la lista negra? Y dos, ¿por qué les vamos a hacer este regalo a estas grandes empresas poderosas? Nadie me la ha podido contestar, ojalá que alguno de los diputados me lo pueda contestar. Pero yo les quiero decir que este dinero que va a dejar de percibir Hacienda se traduce en menos escuelas, en menos infraestructura, en menos dinero para clínicas lleváis, en menos pensiones no contributivas para la gente. Y realmente deberíamos cuestionarnos por qué. ¿Por qué? Y la otra cosa que les quiero decir es que ojalá no nos equivoquemos. Ojalá no nos equivoquemos con este texto porque tenemos una sola posibilidad de que la Unión Europea nos saque de la lista negra, porque si no las consecuencias van a ser bien serias. Así que, señores y señores diputados, ahí se las dejo. Ojalá alguno me la pueda contestar y me pueda decir por qué le vamos a dar este regalo a las grandes empresas que ahora ya pagan estos impuestos. ¿Por qué? Les repito, esto nada tiene que ver con salir de la lista negra. Estamos metiendo y mezclando dos cosas y perjudicando grandemente Hacienda, que tiene enormes necesidades, cuando ya hoy por hoy el 46% de nuestro presupuesto se va a empagar deuda y empagar intereses. ¿Cuánto más queremos seguir presionando Hacienda? ¿Cuánto más queremos seguir endeudando a las generaciones presentes y futuras de costarricenses? Por lo menos yo no quiero seguir haciendo eso. El gobierno tampoco y el Ministerio de Hacienda tampoco. Así que, señores diputados, ahí les dejo pensando en por qué vamos a tomar esta decisión y por qué vamos a aprobar este texto como está, dándoles ese regalo multimillonario de casi 22 millones de dólares a estas poderosas empresas. Muchas gracias.